¿Por qué pierde potencia en mi automóvil? El filtro de cabina o filtro del aire acondicionado. Este filtro es responsable de limpiar las impurezas que hay dentro del habitáculo, dentro de la cabina de pasajeros. Pero también, cuando se ensucia, se obstruye con partículas de polvo en el tiempo, reduce la capacidad de enfriamiento del equipo de aire acondicionado. ¿Y a ello a qué nos lleva? Nos lleva a aumentar tanto la velocidad del aire acondicionado como a aumentar el nivel de frío. Al hacer estas opciones, lo que estamos provocando es que el compresor del sistema de aire acondicionado quede conectado permanentemente, que trabaje plenamente, quitando su energía al motor. Es decir, para tratar de mantener fría la cabina, se va a necesitar quitarle potencia al motor. Porque cuando nosotros desactivamos, bajamos la temperatura, las revoluciones del motor disminuyen, consumiendo menos combustible, consumiendo menos potencia el motor. Pero si incrementamos la velocidad del ventilador y el frío, vamos a consumir mucha más potencia. Por esa razón es importante, reemplazar este filtro periódicamente. Yo tengo la costumbre de hacerlo una vez al año, cada vez que llega la temporada de verano o temporada cálida. Ahora voy a mostrarles cómo se extrae este filtro y vamos a comparar entre el usado y el nuevo. Muy bien, el filtro de cabina, o filtro de aire acondicionado, por lo general, en la mayoría de los casos, se encuentra detrás de la cajuela de guantes. Vamos a proceder a removerla. En casi todos los modelos, variaciones de uno a otro, por supuesto, solo hay que remover empujando los soportes laterales de la cajuela de guantes para poder sacarla de su posición y que descienda. Muy bien, ha descendido y ahora nosotros podemos apreciar una compuerta que se encuentra ubicada en el ventilador del sistema de aire acondicionado. Por lo general tiene algunos seguros para liberar lateralmente y esto nos permite, como ven, removí esta tapa, nos da acceso a la unidad de filtro de aire de cabina. Y ahora quiero que comparen ustedes, vean, el filtro sucio y el filtro nuevo en un año. Este filtro hace que el sistema de aire acondicionado trabaje más y que provoque que el compresor de aire acondicionado permanezca activado más tiempo, consumiendo más combustible del auto, quitándole potencia a ese automóvil. Reemplazaremos ahora con un filtro nuevo y recuperaremos un poco de la potencia del motor y también ahorraremos combustible. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, por si tienen curiosidad de cómo reinsertar el filtro, solo tienen que fijarse en el filtro en uno de los cantos del nuevo, una flecha. La flecha indicará el flujo de aire. Como verán, indica el flujo hacia abajo. Cuando removimos la tapa del ventilador, en ella estaba impresa la palabra Airflow, flujo de aire y con unas flechas indicando hacia abajo. Flecha hacia abajo, Airflow, flecha hacia abajo. Debemos respetar ello. Quiere decir que esa es la posición como debemos instalar el filtro. Vamos a proceder a hacerlo. Acompáñenme. Si pueden ver, en este caso solamente hago una rotación, respetando el sentido y reinstalo el filtro. Vuelvo a colocar la cobertura en su posición y estaremos listos para trabajar. A la inversa de lo que hice anteriormente, levanto la cajuela de guantes y hago presiones laterales para que entren los gosnes o soportes. Y listo. Ya estamos listos para andar. No se olviden, cambien el filtro de cabina una vez al año por lo menos. Ideal en temporada cálida o tiempo de verano. Gracias.